Bueno Gastón, un partido que ustedes llegaron a ganar por 19, después Libertad reaccionó, aprovechó algunos espacios por la defensa zonal, pasó al frente por 3, peligró el partido, estaba para cualquiera y me parece que ustedes tuvieron un temple, carácter y autoridad para darlo vuelta y torcerlo definitivamente a favor de ustedes. Sí, buenas noches. Sí, por ahí me parece que es como vos decís. La verdad que jugamos un gran partido, tuvimos tres cuartos buenísimos, siendo superiores. Después bueno, ellos van a partir por ahí del tiro de tres puntos y algunas desconcentraciones defensivas nuestras, tomaron un poco más de confianza, se nos vinieron. Nosotros erramos un par de tiros solos también, por ahí equivocamos un poco el camino, exageramos un poco el tiro externo, capaz que con la zona, que ellos nos complicaron con eso, con la zona y por ahí había que seguir metiéndolo abajo a él, que estaba en una noche tremenda. Pero bueno, yo creo que reaccionamos a tiempo. No es fácil por ahí estar a tanta diferencia y que te pasen a ganar, pero bueno, me parece que tuvimos la mentalidad y la confianza en saber que lo podíamos hacer y es importante para nosotros y son unos puntos valiosísimos para enfrentar de buena manera el domingo. Bueno, ya saben lo que fue, se sacaron las ganas de visitante, Miguel, ustedes sabían que podían, pero tenían que lograrlo, sacaron un partido durísimo ante Libertad. ¿Estamos viendo el mejor momento de 9 de julio en la temporada? Yo creo que sí, me parece que ya a partir de la segunda fase empezamos a mejorar en nuestro juego, tanto de visitante como de local. Yo creo que en el único momento que por ahí nos notamos realmente que nos pasaron, se fueron superando a nosotros, fue el segundo tiempo con corrientes acá, el segundo tiempo. Después me parece que de visitante estábamos cerca, no se nos daba y bueno, el otro día con obra lo manejamos bien al final, cerramos bien con una cuotita de suerte también, gracias a Dios y bueno, se nos dio. Y de local estamos bien, me parece que el equipo está saliendo mucho más confiado, con muchas más ganas, muy intenso y eso es importante, ¿no? Bueno, ahora se viene Quimza, hoy le ganó a Argentino en Junín, digamos que no viene con la necesidad imperiosa de tener que ganar en esta salida de Santiago del Estero, pero aún así va a ser un rival duro. Sí, sí, seguro, yo creo que tienen un gran equipo y yo creo que si ganan uno afuera, quiere ganar los dos, siempre uno quiere ganar, así que no hay que confiarse de eso, pero nosotros tenemos que estar tranquilos y tratar de hacer nuestro juego, ¿no? que es intensidad, defender bien duro y de esa manera me parece que podemos llevar y ganar el juego, que me parece que estamos para hacerlo. La clave, siempre pasa lo mismo, ¿no? Cuando ustedes hacen una defensa intensa, una defensa dura sobre el rival, siempre es donde sacan esa diferencia, ese plus que necesitan para ganar. Sí, sí, yo creo que nos da muchísima confianza eso, nos permite correr, hacer goles fáciles, nos da tranquilidad y después cuando uno sabe que está haciendo bien las cosas atrás también te da mucha más tranquilidad para jugar la ofensiva, ¿no? Sabés que si las cosas no salen adelante vas a seguir defendiendo, entonces eso es muy importante y bueno, hay que tratar de hacerlo los 40 minutos, pero bueno, eso se mejora, se trabaja y yo creo que estamos por el buen camino. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a vos. Gracias.